Ha sido ahora que nosotros hemos sido los héroes porque ha sido un COVID. No, no es así. Somos héroes todos los días del año. Todos los días del año nos enfrentamos a todas las patologías, a todos los bichos, a todas las bacterias, virus que existen en el mundo mundial. Lo que pasa es que desde fuera no se ve, pero nosotros seguimos ejerciendo el mismo trabajo día a día, año tras año.